Bueno, muchas gracias a toda la prensa de Saladillo y la zona por acompañarnos una vez más. Queremos especialmente darle la bienvenida a nuestro referente, el monólogo Venegas. El compañero ya nos ha visitado en Saladillo otras veces. Es un gran militante, ha hecho un enorme esfuerzo, unos kilómetros para estar hoy aquí acompañándonos, trayéndonos su palabra, trayéndonos un poco el mensaje de lo que políticamente se está militando por estas horas. Agradecerle nuevamente la presencia reiterada y constante del senador Alcaldana Kibbi, presidente del bloque de senadores de Unión Pro-Peronismo en la provincia de Buenos Aires. Nos acompaña también Jorge Pirota, el compañero que es presidente del partido FE, que lidera, que bueno, en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires se lo preside, y el senador Julio Saleme, también está aquí a mi izquierda el compañero Charetti. Y bueno, la idea es atender en este momento con motivo la presencia de los referentes que nos acompañan y después vamos a compartir una reunión con los compañeros concejales y consejores escolares de la séptima sección electoral y distintos referentes que, en la línea política que hemos venido trabajando en las últimas elecciones, en los últimos años, vamos a tratar de convencerlos para incorporarlo en la meditancia de esta nueva iniciativa que es el partido FE, que lidera Jerónimo Venegas. Así que lo dejo con ellos para que ustedes puedan tener... Venegas, el otro día tuve casualidad en Saladillo la diputada Claudia Arruch, que también es una vertiente del peronismo. ¿Cómo se cree, cómo puede ser que el peronismo está tratando de amalgamar, digamos, todas esas distintas vertientes, porque uno lo que ve es como que están un poco discregados? Sí, claro. Lo que nos faltaba a nosotros era un partido, precisamente. Hoy, con el partido FE, cambia el escenario, ¿no? Porque el partido FE, bueno, va a ser de un fuerte raigambre peronista. Nosotros somos peronistas. Se han afiliado mucha gente que nunca estaba afiliada a ningún partido. Pero hoy el partido FE va a estar acá en la provincia de Buenos Aires, además de estar ya en 17 distritos del país. Nosotros tenemos 17 provincias que el partido FE está instalado, que está funcionando, como acá en la provincia, y que seguramente le vamos a dar esa tónica nacional a este partido. Porque yo en Necochá soy el presidente del partido justicialista. Era congresal provincial, congresal nacional, estaba en el consejo del partido, bueno, integraba la mesa del congreso nacional, pero lamentablemente el PJ no funciona. El PJ está frisado por el gobierno. Y nosotros tenemos que hacer una institución. Porque yo hago un ejemplo. Acá en la provincia de Buenos Aires, nosotros le ganamos al quinterismo con Denarvay, con Claudia Rucci, con Felipe Solá, colgados del PRO. Después que terminó la elección, el PRO se quedó con el partido y nosotros quedamos a la deriva. Hoy tenemos una institución. Nosotros hoy podemos ser parte de un frente, pero con un partido que se llama el Partido FE, ¿no? Y que va a estar en todo el país. ¿Se puede lograr ese objetivo que se obtuvo hace unos años atrás en la legislativa con este nombre? ¿Hace falta líderes? ¿Hay líderes dentro del partido? Sí, claro. Nosotros tenemos no solamente líderes, tenemos el equipo que sacó el país del 2001 al 2002. Lo tenemos a Aldo Piñanelli, lo tenemos a Jorge Todesca, Alieto Badaño, Alberto Abad, a Roberto Lavaña. Tenemos a Jorge Rémez, tenemos... está el compañero Schiaretti, está el compañero Archibaldo Lanús. Tenemos el equipo que sacó el país 2001-2002 y son gente que pueden hablar desde la esencia política porque han ocupado los máximos cargos y no tienen una tacha. Y ante un gobierno corrupto como el que tenemos hoy, tenemos que mostrar gente que tenga ese valor agregado que es la esencia política. ¿Qué falló en lo legislativo para poder operar en conjunto después de la hazaña del 2009? Bueno, lo que falló en el operativo es no tener instituciones. Hoy tenemos 23 diputados del partido del peronismo federal, pero ellos para tomar alguna iniciativa en la Cámara de Diputados, legislativa, tienen que reunirse entre ellos y ellos son los que tienen que formular lo que realmente van a llevar a la Cámara. Cuando esa formulación la debería hacer el partido, acá la política la tiene que fijar la institución, no individualmente los referentes. Acá hay un partido que hoy se va a establecer, que es el partido P, que si ponemos diputados, los diputados se van a reportar al partido y la política la va a fijar el partido. Nosotros el día 25 vamos a hacer una reunión a nivel nacional, va a ser en el Hotel Plaza, a las 4 de la tarde nos vamos a juntar con todo un equipo de técnico para que el partido P no nazca como un partido más, sino que nazca con un proyecto de país. Nosotros vamos a tener un proyecto alternativo para este país. Y no es que quiéramos conformarnos en la referencia nacional, sino que sepan que hay un partido que no solamente es un partido para confrontar en las elecciones legislativas, sino para seguir con el camino al 2015. El camino a ser gobierno y con este equipo de profesionales que sacó el país, yo era en una oportunidad sacarlo rápidamente, para que todos los argentinos sepan que se puede gobernar sin corrupción, hay que decirle nunca más a la corrupción. Jerónimo, hoy estuvo Ricardo Alfonsín aquí, los vimos marchar juntos el último jueves, y quizá uno de los dilemas de la oposición sea encontrar una referencia o marcar una alianza que permita, como es el objetivo de ustedes, derrotar al... La alianza los trae malos recuerdos. Nosotros queremos conformar un frente de partidos políticos. Si quizá los tengamos que poner de acuerdo en cuatro o cinco puntos sustanciales que uno debería hacer el respeto a la constitución y la aplicación en todos sus artículos, las libertades individuales, la libertad de expresión, firmar, ponerlos de acuerdo, porque no voy a tirar los puntos todos los puntos yo, pero sí con los otros partidos firmar un acuerdo, porque al otro día de la elección, después nadie se acuerda. Si firmamos un documento, vamos a estar sometidos a lo que hemos firmado y vamos a cumplir seguramente plenamente los partidos que hagamos ese frente político. Después de esa experiencia del 2009 para el 2013, ¿es más cerca de un macrismo en una alianza preelectoral? No, ya no me voy a leer la alianza, sino acercamiento a una UCR que está convocando a otros partidos. Nosotros quizá hagamos un frente con Macri en capital, pero después en el interior el PRO no está. Entonces nosotros vamos a hacer un frente en capital, que quizá vaya a Lavagna, Michetti. Lavagna va a ir por el partido FED y Michetti va a ir por el PRO. Vamos a hacer un frente, porque tenemos que hacer frente, tenemos que hacer frente. El límite es el gobierno nacional, entonces el kirchnerismo. Y nosotros acá en la provincia tenemos que conformar una institución en cada distrito, en cada sesión electoral, porque se tiene que terminar, digamos, acá tenemos que terminar con los punteros, tenemos que constituir un partido y las unidades básicas que creó el general Juan Domingo Perón, tenemos que volver a Perón nosotros los peronistas. Y no podemos volver de mejor manera que aplicando la doctrina que nos dio el general Juan Domingo Perón. Es evidente que hoy la política está muy personalizada, desde hace ya unos años. Hay que terminar con eso. Y la gente, claro, precisamente, vota candidatos, vota personas. ¿Cuál es el líder hoy que se lleve dentro, digamos, de este movimiento que ustedes encabezan? ¿Cómo? ¿Cuál es el líder de ustedes? Bueno, hoy me han puesto amigos para que conduzca el partido a nivel nacional. Pero, bueno, yo creo que tenemos que transformar esto en una institución, como dije anteriormente, para cada provincia y el respeto a cada provincia. Recién hablado con otros compañeros de que acá ha bajado Rodríguez Sá, han bajado de otras provincias. Y yo digo, una provincia se tiene que constituir con sus propios referentes y con sus propios partidos, ¿sí? Y de esa forma dejó integrar un partido a nivel nacional, como se ha integrado siempre, pero con el respeto a cada referencia a la provincia. ¿El dualismo en este diálogo? No, no. El dualismo está fuera de la política en este momento. Nosotros estamos trabajando. Empezamos esta línea primero como movimiento por la reconquista peronista y ahora somos el partido FI. Después de haber armado esa agrupación que armamos como movimiento por la reconquista peronista, nos dimos cuenta que teníamos que armar el partido. Y hemos empezado a armar este partido en todo el país. Hoy la séptima y la construcción en la provincia de Buenos Aires debe contemplar segmentos como, por ejemplo, la Matanza, Gran Buenos Aires. ¿Cómo opera el partido en esa zona? Estamos en todos los lugares y cuando yo digo que vamos a armar las juntas promotoras en cada distrito de las sesiones electorales, es porque el partido va a estar armado en todos los lugares. Y se va a armar una junta promotora, ¿sí?, con las autoridades que van a ser los que la integran. Y después cuando quede esto, porque seguramente va a haber elecciones, no sé si va a haber elecciones internas, donde haya dos listas, o sea, no creo que haya dos listas porque este partido recién nace. Y va a quedar confirmado el consejo de partido en cada distrito. ¿Cómo, qué opinión te merece la protesta de la gente el otro día? Bueno, la opinión, yo soy uno de los que ha ido a las tres protestas. Yo estuve en la del 13, estuve en la del 8 y ahora estuve en la de este. Y en la de este, si se quiere, hasta ha sido parte convocante, porque hemos estado ayudando, porque esta es la manifestación del descontento de la gente por las necesidades insatisfechas. Nosotros sabemos que la corrupción mata. La corrupción es la tragedia de once, la inundación de la plata. Eso es corrupción, porque acá no se han hecho obras hídricas, no se han hecho obras de mantenimiento, no se ha comprado nada nuevo. Si uno viene por la ruta 51, acá en la provincia de Buenos Aires, que yo vengo recién de negociar, pero es una ruta para matarse, o no es así. Bueno, acá no se ha hecho ninguna obra pública. ¿Y por qué no se ha hecho obra pública, siendo que el país ha tenido viento de cola en la economía y ha crecido a tasas del 7, el 8, el 9% durante 10 años? ¿Qué se ha hecho con todo ese capital que ha generado este país? ¿Ustedes lo ven en obra pública? Entonces quiere decir que debe estar en los bolsillos los funcionarios, porque uno ve cómo aumenta el patrimonio de los funcionarios, pero cómo cada vez se empobrece más el país. ¿Cuáles son los ejes en los que el partido propone un cambio rotundo para estrategia del país? Nosotros, el partido FEE, más allá que vuelvo a repetirse, ha afiliado muchísima gente que antes no estaba afiliada a ningún partido. Pero, tenemos la doctrina perón, nosotros, el eje de esto va a pasar por el peronismo. Bueno, el kirchnerismo también. ¿Cómo? El kirchnerismo también. No, el kirchnerismo es kirchnerismo. Nosotros no tenemos... Yo no fui menemista, no fui kirchnerista, ni fui dualdista. Yo soy peronista. Y como yo creo que muchos de los que estamos acá presentes somos peronistas, el único ritmo que hay fue el peronismo, ¿no? Después de eso, no hay otro. Dentro de las alianzas en la provincia de Buenos Aires, así como hablaste de Macri en la capital, ¿cuál sería la más posible dentro? Bueno, yo digo, si armamos un frente de partidos políticos, puede integrar los radicalismos, puede... Tenemos que unirnos allá. El límite es el gobierno. Nosotros decimos, tenemos que trabajar para ganar en estas elecciones. No creo que sea difícil porque ustedes saben que esta movilización que se hizo hoy, y va el día de antes de ayer, ha tenido casi el 200% más que la otra movilización. Pero no solamente en la capital, sino en todo el interior del país. Y esto es la necesidad de un cambio. Y esa necesidad de un cambio tiene que ver con la referencia a la oposición. Esto que dicen que no hay oposición, ustedes van a ver después del 25 cómo se va a empezar a juzgar la oposición. Y más, le digo, si nosotros ganamos, si llegamos al poder, somos poder, a esta gente, así como utilizó la herramienta de la expropiación, de la confiscación, hay que confiscarle todos los bienes y meterlos presos. Porque estos son delincuentes y han dilapidado una oportunidad histórica de sacar a todos los argentinos. ¿Por eso cree que están tratando de tener la justicia en su mano? Pero total, por eso quieren una justicia partidista. Ellos quieren subordinar la justicia para garantizar su impunidad. Pero yo no creo que lo puedan hacer, porque más, si aún sale la ley, yo creo que inmediatamente se va a declarar la inconstitucionalidad de la ley. Esta gente no puede garantizar su impunidad. Esta gente tiene que ir presa por el daño que le ha hecho la gente. ¿Los gremios qué lugar ocupan en este proyecto? El 33%. El 33% la rama política, el 33% la mujer. Le vamos a dar el 11% por rama a la juventud, para que también la juventud tenga el 33%. Venera, usted viene de la estación general de los trabajadores del campo. Sí. ¿Cómo piensan las situaciones del campo, retenciones? ¿Qué rol va a ocupar en este esquema de poder que ustedes están con su gente? Bueno, el campo también se va a unir. El 25% va a estar muchísima gente de la producción ahí trabajando en este proyecto que vamos a llevar adelante. Yo digo, hoy el campo está pagando un dólar de 8,70 en una cueva para pagar los insumos. Y a eso le liquidan con un dólar de 3,20. Y no es que estén perjudicando a el campo, están perjudicando a la economía del país. Porque el primer engranaje impulsor de la economía del país es el campo, la producción. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que dejar que acá, para que... ¿Cómo puede ser que en un país que produce alimentos se nos mueran los chicos de hambre? Acá tendríamos que tener la carne, el pan, pero a un precio insumisorio. ¿Por qué? Porque lo que se exporta no lo comemos nosotros, nosotros comemos el asado. No comemos la carne, la cuota Hilton. La cuota Hilton se puede exportar. Y nosotros tenemos muchísimas partes de la baja para comer acá a muy bajos costos. Pero para que valga poco, tenemos que tener mucha carne en stock, mucho trigo en stock. Y acá no dejan exportar. Y bueno, la gente cuando no tiene rentabilidad o natividad, se va a otra. Acá perdimos 12 millones de cabezas. Y no es tan importante los 12 millones de cabezas como los 6 millones de vientres que perdimos. Porque la carne no se sienta. La carne tenemos que tener un vientre para producirla. ¿Cómo se va a trabajar antes, previamente, hasta antes de las elecciones, ya dentro de la Cámara de Senadores o dentro de la Cámara de Diputados, dentro de los distintos bloques con este proyecto del Partido FES? ¿Ustedes ya están en un bloque distinto ahora? Sí, nosotros estamos ocupando el cargo al cual llegamos con la elección que se ganó en la provincia de Buenos Aires. Y más allá de la dispersión que hubo en los convocantes y en los liderazgos, nuestro bloque se mantuvo unido. Con representación de peronistas disidentes como somos nosotros, gente que participó en el espacio de Denarváez y también con Macri, hemos mantenido el bloque unido. Y ciertamente el partido viene a resolver esa falta de institucionalidad, de un pensamiento que tenga un proceso de discusión, un proceso de análisis y un proceso de consenso. O sea, que al no existir un partido, o los partidos que no tienen existencia y no tienen funcionamiento, queda supeditada a la opinión de cada legislador con las arbitrariedades que de eso puedan surgir. Así que creo que el partido viene a cubrir un vacío que ha dejado, en primera instancia, el partido justicialista, que ha sido absorbido por el Frente para la Victoria, no como rol protagónico, como históricamente ha sido los frentes que organizó el peronismo, sino como un instrumento electoral, que esa es la función que le han asignado al partido. ¿Cómo se viene el armado en la séptima, y en particular en términos políticos, para Saladillo? ¿Cuáles son los referentes de diálogo? Bueno, en realidad, nuestra visita aquí, y nuestra convocatoria a compañeros que hemos conocido a lo largo de la actividad política, es justamente abrir un diálogo que vamos a tener a continuación de esta entrevista, a conocer sus opiniones. Acá hay hombres que han sido intendentes, como Rodencio Fernández en Alvear, hay concejales, presidentes de partido. Por muchos de ellos hemos avanzado. Está la Reche, que ha sido funcionario de la provincia, y no quiero olvidarme de otros, que justamente vamos a mantener ese diálogo y cada sección va a darse su organización. La idea es que esta representación sea producto de un consenso, tanto en los distritos como en la organización de la sección electoral. ¿Está la intención de ir por el partido justicialista en los distritos que se pueda? Me parece que es una etapa distinta, ¿no es cierto? Esto está cubriendo un vacío, del cual forma parte también el justicialismo. Que hoy está frisado. El justicialismo no existe. Existimos los que no... Pero hay unidades básicas por ahí. ¿Se vuelven las unidades básicas? Pero vamos a tomarla por el partido fe. Nosotros, Necochea, no me quiero agrandar, ¿no? Pero hay compañeros que saben que el partido justicialista Necochea está abierto desde el lunes, martes, viernes, jueves, viernes y sábado, mediodía. Y funciona así hace, no sé, los años que viene funcionando. Pero no tenemos un partido en la provincia, entonces es un partido que es una isla, Necochea. O sea, nosotros tenemos siete concejales que lo ha querido comprar el vicegobernador porque ustedes saben que nosotros destituimos un intendente, Necochea. El famoso intendente de la Peropincho. Pero no se destituyó por la Peropincho, se destituyó porque le habían girado dos millones de pesos para equipamientos hospitalarios y no estaban ni los dos millones de pesos ni los equipos hospitalarios. Y más cuando se trata del tema de salud, ¿no? Esto tiene doble costo. Nosotros tenemos siete concejales que lo han ido a comprar y no lo han podido comprar. ¿Por qué? Porque se deben a un partido, a una institución. De hecho, ustedes saben que el año pasado hemos tenido, a través del consenso y el trabajo y el resto de los bloques, hemos tenido una excelente performance legislativa y hemos logrado en su momento con el grupo inmobiliario y demás bloquear la Cámara, cosa que no se ha logrado en ningún Parlamento ni en la Nación ni en ninguna otra provincia. Yo ahí estuve un rol importante y creo que este año, a partir de las definiciones políticas como las que nos está representando Venega en este momento, pero estamos ya en un programa electoral lanzado, en poco tiempo cierran los acuerdos electorales de los distintos frentes y en más de dos o tres meses se van a definir las divisorias de agua. Nosotros hemos estado siempre en esta vereda, nos hemos corrido un ápice de lo que pensamos y de nuestras convicciones. Los compañeros que siempre nos han visitado, el señor Mequibio ha venido infinidad de veces a recorrer la séptima sección electoral, por eso están todos los compañeros hoy aquí, nadie ha sido coctado por el gobierno ni por ningún oficialismo y creemos que en el escenario de las próximas elecciones va a haber una boleta, una representación electoral con el gobierno y sus aliados, van a estar una oferta que puede ser una alianza entre el radicalismo y el JAP, juntos o separados. Y yo creo que aspiramos a que el resto, en un escenario de tríada, de tres listas con piso electoral, la vamos a representar con una fuerte pata peronista que es lo que estamos tratando de consolidar. Con el liderazgo de Venega hay cientos de compañeros que a partir de ahora se van a nuclear seguramente en el partido que él preside a nivel nacional. ¿En el orden local se espera este reacomodamiento o ya se avanza en la construcción? Nosotros en el local siempre hemos tenido excelentes performance, siempre hemos entrado... ¿Con quién se va a hablar, digo? Yo creo que nosotros acá en Saladillo vamos a tener también un escenario de tres posturas fuertes. El liderazgo del intendente, que siempre lo es, que es el radicalismo, el frente para la victoria, que tiene un legislador, y nosotros que en todas las elecciones del kirchnerismo gobierna hemos salido o primero o segundo, peleando mano a mano con el intendente. Así que se repite un poco la figura de lo que le sucedió en la cochea. Y creo que en las próximas elecciones, más allá de que ha habido distintas conversaciones, en Saladillo se va a repetir ese escenario. Acá hay segmentos que no están ni unidos ni organizados. ¿Se va a hablar con esa gente? Hay que hablar con todo. Es un problema del frente para la victoria. Está claro que con la kirchnería no hay con nada. No, no, el límite es el kirchnerismo. Nosotros, como él, Tati, todos los que estamos acá en la mesa, el límite nuestro es el kirchnerismo. Después vamos a conformar un frente, pero nosotros vamos a integrar ese frente desde nuestra institución, que es el partido FEMP. ¿Y cómo es la realidad económica de acá? Bueno, la realidad del partido, si el país dice, lástima que no han venido los compañeros, nosotros tenemos más economistas acá, que no está como en el 2001. Son economistas que andan en el colectivo. Sí, pero digo yo, el país no está como en el 2001. Está mal, pero digamos, estamos para movernos de otra manera. Yo creo que la economía del país y acá se destraban, digamos, estas medidas que tienen contra la producción, que es la que tiene que empezar a producir, producir y producir. El país sale rápidamente. Lo que hay que es parar, la maquinita de imprimir dinero, que es lo que está generando la inflación, pero de hecho no lo vamos a hacer con este gobierno. Este gobierno no le pidamos, digamos, que vayan a parar la máquina de imprimir o seguir atacando como atacan permanentemente, porque este gobierno ataca para defenderse. Pero yo creo que esto de la ley de medios, que han declarado en constitucional los artículos, lo de la rural, bueno, todas las cosas que le está pasando al gobierno, es porque hay justicia y nosotros tenemos que confiar en esa justicia. En un país que no hay justicia, no hay justicia.